Hola, bienvenidas, bienvenidos a una nueva entrega de Ellas hablan de ciencia, programa protagonizado hoy por Ana Tomás Miralles. Ana es profesora de la Facultad de Bellas Artes de nuestra universidad, ha escrito en el Departamento de Dibujo, desarrolla su actividad investigadora en el Centro de Investigación, Arte y Entorno, del que es actualmente su secretaria. El pasado mes de noviembre fue galardonada con el premio a la trayectoria excelente en investigación en el marco de los premios de investigación UPV. Y como decimos, protagoniza esta cuarta entrega de esta nueva temporada de Ellas hablan de ciencia en el día de hoy. Ana, muy buenas. Hola, buenos días. Muchísimas gracias. A vosotros, por invitarme. A este programa en el que, como decimos siempre en todas las presentaciones, vamos a hablar mucho de ciencia, pero vais a hablar sobre todo... Tú, expliquemos en primer lugar a qué se dedica en el ámbito de la investigación Ana Tomás Miralles. Bueno, en el ámbito de investigación es una de las ramas que aquí en la universidad trabajamos. Entonces, no estoy 100% en la investigación. Tenemos, bueno, ya lo sabemos, en la universidad tenemos una parte de docencia, una parte de gestión y una parte importante de investigación. La investigación, pues, poco a poco me he ido implicando cada vez más. Una vez entré en el Centro de Investigación Arte y Entorno y descubrí, ¿no?, la potencialidad que tenía. Teníamos de hacer cosas en pro del medio ambiente, de carácter social, de carácter comunicativo, de divulgación. Pues todo eso me ha ido calando y viendo que el arte es un motor también potencial para sacar a la luz y dar respuestas y soluciones a ciertos aspectos del medio ambiente. Arte y Entorno, el Centro de Investigación de Arte y Entorno, miramos un poco por el entorno, por los ecosistemas terrestres, los ecosistemas marinos, las cosas que parecen cotidianas, pero que al fin y al cabo tenemos que proteger y cuidar en un momento dado de alguna manera. Entonces, nuestra forma de actuar, nuestra forma de comunicar y de dar visibilidad es o haciendo exposiciones o haciendo talleres o haciendo artículos con los resultados que hemos obtenido de unos materiales nuevos que estamos extrayendo. Esa es un poco la lista que... y en varias líneas de investigación. ¿Cuáles son algunas de esas líneas? ¿Cuáles son, si no todos, los principales proyectos en los que está inmersa actualmente Ana Tomás, Mirai? La más incipiente, que ya empecé en el 2012, es el proyecto Bosquearte, que también implicaba mucho a los alumnados, porque cuando al alumnado lo implica, es una cosa importante, es un extra de motivación. Cuando el alumno tiene un extra de motivación, trabaja mucho más interesado. Te pregunta más, te exprime, te obliga a que tú vayas por delante de ellos, porque siempre están pidiéndote más. Entonces, es una manera de que la didáctica en la clase funcione mucho mejor. Ese fue el proyecto Bosquearte, que empezó con una escuela infantil, pero luego fue evolucionando con los niveles de la universidad y un poco el servicio a la sociedad lo aportábamos desde ese sentido. Cargara hacia los alumnos pequeños y los alumnos mayores, pues aprender de esas circunstancias también. Después estamos llevando ahora, la semana pasada nos dieron los proyectos de investigación PAIR, nos concedieron un proyecto de investigación sobre la lámina bioplástico, formar, intentar construir una lámina de bioplástico, un material específico, que fuera sostenible, reciclable, que no perjudicara al medio ambiente, que no tuviera toxicidad y que sin embargo tuviera todas las capacidades y las cualidades que tiene, por ejemplo, el papel de grabado en obra gráfica, para grabado calcográfico, silografía, litografía, serigrafía, entonces, para técnicas antiguas, que aún están en boga porque dan unos resultados de expresión excelentes, pero llevados al terreno sostenible, de un ecosistema viable y efectivo que no perturba la naturaleza en realidad. ¿Y cómo llegas, Ana, a esa fusión entre investigación y arte? ¿Qué es lo que te anima a ser investigadora, a dedicarte al mundo de la ciencia? ¿Y qué es lo que te atrae del arte? Pues el arte, la expresividad que da, la jerarquía de trazos, la jerarquía de formas, de colores, de conceptos, de instalaciones, de montajes que se pueden construir, para que didácticamente eso influya a la sociedad, al espectador y en ese espectador pueda calar y pueda reflexionar con respecto a eso, de esas estructuras, de esas organizaciones artísticas que hacemos, hacemos una reflexión, unos antecedentes, hacemos unas experimentaciones para hacer estudios de caso también y ver cómo pueden influir más o menos en qué vías. Y de eso solemos obtener unos artículos de difusión que cuestan bastante. Todo esto cuesta bastante, porque organizar a la gente, desarrollarlo, montarlo y acabar con todos los procesos... Es complicado. Sí, la cabeza es un hervidero que no te deja descansar. ¿Y por qué Ana es investigadora? Pues, por decir, estamos haciendo arte que nos gusta, pero ¿por qué el arte no ha aplicado a la sociedad, al medio ambiente que estamos a día de hoy, que hoy es 16, hace un calor bien más corto, vamos de verano, no es viable, no es posible, entonces están cambiando los paradigmas y necesitamos resolver las cosas desde diferentes puntos de vista. Y uno de ellos es el del arte. La cultura, el arte, es un apoyo muy importante para poder recalar en la gente y que uno a uno, poco a poco, cada persona se responsabilice de ciertas cosas. Nosotros, desde nuestra área, podemos, más que influir, enseñar. Si trazar o marcar una vía, vamos. Sí, mediante talleres, cuando tú haces un taller e implicas, es interactivo ese taller y la gente está trabajando en el taller, aprenden mucho más y fijan mucho más esa información, se queda más que si tú les estás dando una lección con una pantalla. Entonces, lo que tú tocas se queda fijado y entonces también da pie a reflexionar más y a intentar decir, pues yo también quiero aportar mi granito de arena, a ver, ¿cómo puedo evolucionar aquí? Y en esa posible evolución, en ese querer aportar tu granito de arena, ¿has tenido alguna persona de referencia que dijeras, me ha marcado en esta trayectoria o quiero ser como ella o me ha animado a estar a día de hoy trabajando en lo que estoy trabajando? Sí, a ver, del origen, la figura paterna y materna. Mis padres son un profesor catedrático de aquí en la facultad, ya jubilado, y mi madre es ceramista. Entonces, los vínculos de todas las técnicas que ellos han estado manejando en casa, yo las he vivido muy de cerca. Y entonces, toda esa evolución y el impacto que me daba el verlos trabajar y cada día con una creatividad nueva, una cosa nueva, un invento nuevo, una aportación nueva, una técnica. Todo eso, cada día es un descubrimiento, vas descubriendo muchas cosas. Después los compañeros, el contacto con los compañeros, los profesores en la universidad que te enriquecen. Yo estoy orgullosa de pertenecer a la facultad porque todo mi recorrido, que no empecé aquí, empecé hace 15 años con artes plásticas y diseño. Estuve trabajando 15 años en toda España hasta poder llegar aquí, que era lo que me interesaba. Pero todos esos profesores, incluso todas esas asignaturas que estuve dando durante esos 15 años, me han ido aportando desde diferentes líneas, que luego al final es un enriquecimiento. Y los profesores, los compañeros de hoy en día, dentro del centro de investigación se aprende mucho de Paula Santiago, que es la directora, sabe un montón y me aconseja. Además, es muy accesible y está muy dispuesta y trabaja sin cesar. Y entonces, hay compañeras muy importantes con las que nos apoyamos y nos vamos dando información, porque como hay tanta, tienes que saber dónde apuntar y entre nosotras nos vamos aconsejando. Y en esa trayectoria, Ana, en ese llegar hasta aquí, ¿tienes algún recuerdo especial, algún momento, que digas, este también me ha marcado? Bueno, en secundario, por ejemplo, en dibujo técnico teníamos un profesor, que no sé si recuerdo, que era Raussell, en el instituto, que estábamos haciendo despieces de tornillerías, de pinzas, entonces las despezábamos y las dibujábamos. Y llegó un momento que trajo de la cisterna el engranaje o las... Y claro, y los chicos se tiraron a saco, porque ellos sí que sabían hacerlo. Y entonces nos miró a las chicas que estábamos más paradas, y yo, no, acercaros, porque es que esto lo vais a hacer, al final vosotros, muy bien también. El que se centra y quiere conseguirlo, lo vais a conseguir. Entonces nos explicó una frase, no recuerdo bien la frase, pero me caló porque dijo, todo lo que quieras lo vas a conseguir, o sea, si tú a ti te gusta eso y te interesa, lo vas a conseguir, tienes que poder ir a tu casa y saber hacer un desemboce, ver, despiezar las cosas, saber dónde tienes que colocar cada cosa para luego volverla a montar. Entonces son pequeñas cositas que dices, ostras, pues es verdad, ahora yo me meto en mi cocina y me puedo arreglar lavavajillas. Es un ejemplo de la importancia a la que olvidemos muchas veces en este espacio, fuera de la figura de los profesores y profesoras en secundaria. Claro, siempre, claro, se te va quedando lo bueno de todos, de malo, pues se te queda alguna barbaridad, pero se te va calando lo positivo, y al darte la confianza, y decir, pero si tú puedes, tú tienes ahí un cacharro en tu casa, pues desmóntalo. ¿Estás roto? Bueno, desmóntalo, si sigues roto, pues no pierdes nada. ¿Y qué le dirían a Tomás Miray, a esas chavales, chavalas de secundaria también, que quieran dedicarse a la investigación, y por ejemplo, a la investigación como la que llevas a cabo tú? Bueno, que es un esfuerzo, es algo de un camino como una hormiguita, ir subiendo pasos y escalones, pero tienen que buscar mucha información, ver realmente lo que les motiva, lo que les interesa, porque no todas las ramas hay, hay tanta variedad, ver qué cosa te llama más la atención que otra, y centrarte ya en ese punto, y poder ver las cosas que se pudieran hacer en torno a ese terreno. Pues si quieren descubrir un material natural, ahora por ejemplo está hoy con Rosángel Aguilar, y con este proyecto, está trabajando, es alumna predoctoral, y justamente ayer empezó en el CSIC, para intentar, estamos intentando desarrollar un nuevo material, y con unos procesos, ¿no? Y lo que le digo a ella también, o sea, hay que darlo todo, si estás aquí, hay que darle todo aquí, porque tú tienes ganas, tenemos ganas, en el centro de investigación estamos apoyando, y de ahí va a salir algo productivo, entonces, no hay que cerrarse puertas, y decir, uf, esto que complicado, no, llamar donde tengamos que llamar, pues Rosángel Aguilar tuvo la idea, o el trabajo y el esfuerzo, de estar horas y horas en el ordenador, a ver qué centro la podían acoger, qué centro trabajaba, biomateriales, nanotecnologías, y cosas de ese tipo, y que la pudieran acoger, entonces, eso fue, pues, un trabajo de tres meses, hasta que alguien te conteste y dice, sí, te acepto la estancia. Perseverar, vamos. Sí, perseverar en lo que te gusta, y darle vueltas hasta que consigues llegar a donde quieres. Y si hablamos de retos personales, Ana, personales, científicos. Ya, ahora, mira, estaba, vengo de otra reunión, y decíamos, ostras, es que no paremos de trabajar, porque nos gusta implicarnos, porque sabemos que si te implicas, vas a tener sí, y unos resultados que te dan orgullo, que dices, ostras, es que esto lo hemos sacado aquí, con nuestro esfuerzo, y son unas ideas maravillosas, pero claro, hay que trabajarlas. ¿Y cuándo paras de hacer eso? Porque podríamos hacer mil cosas, abiertas, yo tengo cuatro, cinco, seis cosas. No nos da la vida, entonces, un reto, la conciliación de la vida familiar, porque somos personas, somos máquinas. ¿Es fácil investigar, por tanto, Ana? ¿Es fácil conciliar esa investigación? ¿Conciliar? No, no es fácil, no es fácil. O te peleas con... El otro día mi hijo le dijo a mi padre, papá, es que la mamá no para de trabajar, es que se mete una cosa y dice que ya termina, y luego empieza otra, y no termina nunca. Y es fácil, por tanto, investigar en nuestro país, o hay que cambiar algunas cosas, por ejemplo, facilitar la conciliación, o... Sí, bueno, a ver, en la universidad también somos muy flexibles, y podemos trabajar a las cuatro de la mañana, y entonces, la vida familiar... Pero claro, luego, yo trabajo hasta las dos de la mañana, pero si hay compañías, a las cuatro o las cinco me están enviando e-mails, porque están en plena abullición. Entonces, trabajamos mucho para conseguir buenos resultados. Si volviéramos la vista atrás, nos fuéramos unos años atrás, ¿volverías a elegir este camino de la investigación y el arte, ese binomio investigación-arte-arte-investigación? Sí, sí, porque es una línea que puede dar muchos beneficios a la sociedad. Aporta a la cultura cosas que otras ramas no te facilitan esa visión, ese impacto visual, que dices, ostras, pero si esto se puede hacer, esto se consigue con estos métodos artísticos. Entonces, trabajamos desde lo de arte tradicional, en fusión con lo digital, las NFTs, pues estamos dirigiendo ahora una tesis sobre NFTs, que es tan nuevo. ¿Dónde llegará? ¿Dónde deparará nuestro futuro? Pues es que es inabarcable. Entonces, desde la empresa de Gutenberg, que tenemos en clase, a los nuevos blockchains y todas estas cosas. Y en todos estos ámbitos, desde el Centro de Investigación Arte y Entorno, podéis y contribuís, de hecho, con diferentes proyectos. Sí, claro, contribuimos y aportamos resultados. Lo que a nosotros nos gusta es más la manipulación, la praxis, la búsqueda conceptual, las teorías que podemos organizar, y luego lo pasa que todo ese paquete hay que resolverlo. Eso que significa mucho papeleo, porque si quieres hacer una patente, te vuelves loca. Ahí entramos y hablamos de burocracia. Claro, ahora me tengo que acercar ahora a preguntar precisamente esas cosas, cómo proteger intelectualmente lo que nuestra alumna del Centro de Investigación está trabajando en Madrid. Les ha encantado la idea, pero claro, la idea venía de aquí. Entonces, luego la burocracia, ahora todos los materiales, lo que tenemos que pedir es un papel para cada cosa. Tú necesitas una tuerca, necesitas un pincel, tienes que aportar un montón de documentación y eso nos complica... Eso es la parte que no nos gusta. ¿Qué cambiarías del sistema científico español? ¿Esa precisamente? La burocracia, lo que pasa es que, claro, para que los resultados es necesaria la burocracia. O un apoyo de una persona que sepa, porque yo no soy informática ni administración. Alguien no apoyo, que sí que lo tenemos en el Centro de Investigación con Silvia Molinero, pero no da abasto y no nos puede resolver pequeñitas cosas que corren de nuestro cargo. Pues con esa reflexión compartida con muchas investigadoras e investigadores, no solo de esta universidad, sino de todo el país, cerramos. Ana Tomás Miralles, muchísimas gracias por haber sido la protagonista hoy de este espacio. De Ellas hablan de ciencia y estas puertas están abiertas para cualquier otra ocasión. Muy bien, pues muchas gracias. Esta ha sido la cuarta, como decíamos, entrega de Ellas hablan de ciencia. Ya lo saben, como en anteriores temporadas, este espacio cuenta, cada programa cuenta, con la colaboración de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. Hasta una próxima entrega, sed felices.